Pero si le practicas y le haces bien y le subes los objetos correctos puede hacer mil millones de daño, 12 mil millones o algo así ¡Uy! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Sacra! 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 Vamos a hacerle cura, ¿verdad? Uy, 5 mil millones No, si se le cura Son 60 mil millones ¡Sí! ¡Le pudimos hacer! ¡Uy! ¡Sacra! ¡Está muy muy bien! ¡Sacra! ¡Sacra!